Hola abuelo Eduardo, hoy recuerdo con cariño los paseos de tu mano En los jardines del genio cuando era niño Tantas cosas me decías, tantos consejos sabios Cuanto bueno aprendí de ti, todo salía de tus labios Mi abuelo Eduardo, te fuiste solo con 60 años Tu partida me dejó el alma con daño Aún te extraño hoy, yo te extraño Y me llevabas al café suizo, y me montabas como un trofeo A tu equipo de amigos, que aún recuerdo Tu recuerdo es un abrigo que nunca cuelgo Mi mamá, tu hija Consuelo Me vestía de marinero, que viene el abuelo Abuelo Eduardo, como te quiero Cierro los ojos y, aún te veo con tu traje gris y tu sombrero Tantas cosas me decías Tantos consejos sabios Cuanto bueno aprendí de ti, todo salía de tus labios Mi abuelo Eduardo, te fuiste solo con 60 años Tu partida me dejó el alma con daño Aún te extraño hoy, yo te extraño Y me llevabas al café suizo, y me montabas como un trofeo A tu equipo de amigos, que aún recuerdo Tu recuerdo es un abrigo que nunca cuelgo Mi mamá, tu hija Consuelo Me vestía de marinero, que viene el abuelo Abuelo Eduardo, como te quiero Cierro los ojos y, aún te veo con tu traje gris y tu sombrero Mi abuelo Eduardo, te fuiste solo con 60 años Tu partida me dejó el alma con daño Aún te extraño hoy, aún te extraño Aún te extraño, aún te extraño Música Música